La morena del mambo, 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 mambo. ¿Cuándo vas a grabar con Chino Boacate otra vez? No soy mujer de madrugada, no soy mujer de madrugada, no soy mujer de madrugada, por cantemos un pedacito, no soy mujer de madrugada. Tú me engañaste con otras, no soy mujer de madrugada, vete pa' allá con tu loca. No soy mujer de madrugada. Me gusta que tú traes siempre música fresca, nueva, letra de tu autoría, y me gusta que eres una mujer fuerte, decidida a romper la vida, a darle pa'lante. Sí, gracias a Dios, un saludo para todos en el Robert Jr. Show. ¿Tu eslogan? Indestructible. Indestructible, regresamos ahora, indestructible. No, pero vine ahora regresando después de un año de ausencia. Excelente. Y me siento muy, muy, muy contenta, venimos con muchos temas nuevos, tenemos una salsa, estamos programando una salsa ahora, hay muchas cosas diferentes. La morena del mambo en salsa. Venimos con una salsa que se llama Ni de Orgullo Ni el Mío. ¿Quién te está produciendo eso musicalmente? Eso me lo está haciendo una, el que es Ángel. Ángel, ¿qué? No me acuerdo del apellido del... ¿Y los estudios, los estudios, cómo se llaman los estudios musicales? Él tiene su estudio de grabación en New Jersey. Ok, excelente. Mira, vamos a, esta noche, vamos a disfrutar de lo que es la primera entrega de los Premios Nueva York, con Starling Afortunado, que tú siempre estás activa, apoyando a los eventos y a los artistas también. Quiero que me hable brevemente, ¿cómo ha sido esta nueva etapa tuya? Sobrepasando el cáncer de mamá, sobrepasando la muerte de tu hija, que en paz descanse, sobrepasando envidia, traiciones, mala vibra, sobrepasando todo, todo indestructible. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa tuya? ¿Sabes que dicen que good things come true, que las cosas buenas vienen en tres? Para mí fue al contrario. A mí me pasaron tres cosas malas para yo tener la fuerza y la fortaleza que yo tengo ahora. Y no lo pude haber hecho sin Dios, sin las bendiciones, las oraciones del público. Para mí el cáncer el año pasado fue algo increíble, impactante, algo que no pensaba que me iba a pasar. Un milagro, un milagro. Sí, entonces en diciembre, después de haber tenido 24 quimioterapia, en diciembre me llamé firmamente, me dijeron que estaba libre de cáncer. So, ahí ya yo decidí, yo dije, este es el momento, vamos ahora para adelante. Y quiero felicitarte por tu entrega de reconocimiento que te hicieron en los premios de la prensa. Sí. ¿Y esta noche va a cantar? No, bueno, si me da la oportunidad, sí. Te quiero felicitar a la antemano porque sé que te van a reconocer esta noche también. Pues vamos a continuar con lo que es Premio Nueva York 2016.